¡Fuera Claudia! 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 Queremos libertad, queremos que nos escuche Claudia, y regidores que ya se van, ustedes ya se van, la fuerza del ayuntamiento aquí se queda, los compañeros que estamos aquí nos quedamos, hemos atendido a la ciudad por más de 20 años, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto, pero con gobernantes que sepan ser buenos líderes. Compañeros, tenemos que tener bien claro que siente votos a favor, que siente el control, todas esas fases son sin acuerdo. ¡Fuera Claudia! 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 ¡Fuera Claudia!